Quizás es lo que menos me guste, que te puedes deslizar. Yo quería mi dolphin dive. Lo que estaba diciendo, me haré... eso, una partida por cada arma. Me compré... cuando esté bien de precio. Vale. La partida ya ha empezado. Vale. No, no está cara. Con la Play 4 nadie se quejó y la Play 4 sí que fue una mierda. Ya salía al mismo precio que la 4, o sea... La que por lógica casi todo el mundo se debería comprar, la sin disco. Quien esté acumulando todavía cosas en físico es su problema. La de disco, pues eso, es tu problema. Lo único que estás consiguiendo es... Que llegue un día y digas, vaya... Tengo 800 carátulas... Y tengo 800 no sé qué... Las cuales voy a tirar... Porque ya no me valen para nada. Estaban arriba. Estaban arriba. No. F***. Pues las vendo. Por 7 céntimos cada una. Para vender 50 y conseguir 3 euros. O 12, como muchísimo. Como me pasó a mí. Ni lo he probado ni lo voy a hacer. Sinceramente. Te refiero al modo Battlefield, ¿no? Granada de fragmentación enemiga. Pues eso. Ni lo he visto ni lo voy a hacer. Porque por ahora estoy muy contento con el calotutti. Y quiero seguir así. Han lanzado una granada de humo. ¿Por qué no te gusta? Porque para jugar al Battlefield, me voy al Battlefield. Yo lo veo bastante obvio. Lo probé en el Modern Warfare y dejé de jugar Modern Warfare. Cuando en principio estaba contento con el Modern Warfare. No me la voy a jugar. No me la voy a jugar. Luego, pero es que así puedes globalizar el mercado. Porque no sé qué, no sé cuánto. Call of Duty es el Call of Duty. Battlefield es el Battlefield. Call of Duty, frenético. Battlefield, sosegado. Ya está. Fuck. Mierda. Mierda. Vale. Hay otro. Me la como. Ah, pues no. Chorlito. Chorlito confiamos en ti. Vale. Pues ya he probado todos los fusiles. Del alfa. Me está gustando muchísimo, eh. El alfa. Me está gustando. Hay algo que no te gusta en el juego. Es un alfa. Por ahora no. Por ahora no. No. Porque en el alfa te ponen cositas muy... ¿Sabes? Aparte está actuando ahora mismo el efecto de nostalgia que flipas. Porque está funcionando como en el Black Ops 1, Black Ops 2. Pero con la mecánica de... Del Modern Warfare. ¿Sabes? Lo... Gráfico Modern Warfare. Y... Y lo de las clases Modern Warfare. Por ya está. Por ya está. Por ya está. Por ahora... Y... ancida pero con una apertada que una buicina. De la qu Smithого.